¿Qué es el país escandinavo? Alrededor de 9 millones de habitantes viven en Suecia, un país escandinavo donde más del 80% de la población tiene acceso a Internet de banda ancha. Es muy importante enfatizar no solamente la infraestructura, sino el uso que se le da a esa misma infraestructura, la plataforma para generar nuevos negocios, nuevos tipos de empresas y tecnologías que se pueden exportar a otros países. Actualmente, empresas del mundo de Internet suecas se han convertido en ejemplo para el mundo. Casos muy claros de esto es Skype, que fue desarrollado en Suecia. CASA, para el intercambio de archivos, también es sueco. Farmville, que es el juego Internet más famoso y más usado en este momento, es sueco también. Entonces, lo vemos en muchas áreas. Igualmente, en servicios de telemedicina y educación existe un gran avance, gracias al despliegue de fibra óptica, una tecnología que ya tiene al 44% de los habitantes conectados a Internet de 100 megabits por segundo. ¡Gracias! ¡Gracias!